¿Y qué creen que pasó, comadres? Hagan de cuenta que así con el rollo de abran la cámara de chiquitibumba, sacate bomba, Livia Brito, también le pide a su hada madrina que le aparezca ampones en su camino. O sea, tiene dos. Exactamente. ¿Se acuerdan del venezolano novio que ahora ya se va a casar, que le había hecho a un stylist una corretiza y cuando él trató de huir y pasó una patrulla, hasta se ve en el video que ya se regresa? No, lo secuestraron. Claro, fue una situación, pero para que vean que ella le dijo, chiquitibumba, sacate bomba, por favor, concédeme un ampón. Bueno, pues resulta, comadres, que al exnovio, que también es un amponazo, pues lo acaba de caer escandaloso. Con todo. Porque ¿se acuerdan que cuando ella vivía con él, también los vecinos los traían en jaque mate porque hacían mucho ruido? Pues esta vez, él ya está con ella, pero se fue a un lugar a vivir y que los vecinos le ponen el dedo y lo que encontró la policía cuando llegó ahí. Vamos a ver. Otro escándalo envuelve a Livia Brito. Y es que según se dio a conocer, su exnovio Zahid Pichardo, del que algún día declaró estar muy enamorada, fue detenido el día de ayer en su domicilio por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se presume que al momento de su detención, el cantante Zahid P. tenía en su posesión más de 10 millones de pesos, además de dólares, armas largas, pistolas y drogas. Ay, Livia, paga lancitos que te agarras. Ahora, este hombre venía haciendo fiesta con personal armado hace mucho tiempo y los vecinos tenían que aguantar eso. ¿Por qué hay este tipo de situaciones? Además, no sé, Elisa, ella no puede ser una heroína de novela con todo este prontuario. Chicos malos. No le gustan los buenos, Elisa. No es la heroína de novela. Es la mala de la novela. Señoras y señores, todos revueltos. Si los descubrimos, ¿qué pasa? Ángel Aguilar va a estar en Miami. Que, por cierto, ¿sabes qué onda con Ángel Aguilar? ¿Dónde? Que le cantó en un evento en España a la reina madre Sofía. A la reina honoraria consor... No, la retirada. Sí, la reina madre. Sofía. Bien bonita. A Sofía le cantó. Señoras y señores, Ángel Aguilar va a estar en Miami, pero también va a estar Manuel Medrano, a quien ella le pone like. Y él le pone like, que además tiene la edad que le gusta a Ángela, 35. Pero, ¿a quién le pone like a Manuel Medrano? ¡Ay, qué rico trío! Frida Sofía. ¡Ah! Le pone like a Manuel Medrano. Pero él, bueno, puede ser porque él es artista. Ay, Elisa, pero qué miedo. Me hace acordar a Larry Ramos con Ninely, con Frida, y este Manuel Medrano que no deja títere con cabeza. Pero bueno, yo creo que para Frida Sofía está muy grande ya para Manuel Medrano, que le gustan de 20 para abajo. Esperemos que no se encuentren en Miami, Pepe. Tenedla bien vigilada a la nena, que se te va a escapar. Pero, comadres, les vamos a dar una probadita. A ver. Del escandalazo que tenemos, comadre. Una entrevista con un abogado que dice, es el representante de el Alba Seal, el administrador de la herencia de Juan Gabriel. O sea, otro testamento donde están los cuatro hijos. Esto es un escándalo, comadre. Este es un adelanto. Qué curioso, qué casualidad, que cuando muere Juan Gabriel, estaba con Iván y el único heredero que aparece en el último testamento nada más sea Iván. Bueno, señor... Todo esto a regresar es un escándalo, comayes. Usted se tiene que enterar. Pero vamos a Viña del Mar, que ahí está todo el mundo. Está Cristina Aguilera, todos los cantantes. También está Alejandro Fernández. Ay, no, por favor, escondan la botella. Espero, señoras y señores. Por favor, los chilenos, no le den piscos agua ni vino de Don Francisco. Tampoco el vino estos chilenos, que son muy buenos. Pero, por favor, necesitamos que en Viña cante. Nada de sangre de toro, nada. En Viña el jurado es muy fuerte. Porque va representando a México y no queremos que se dé un centón y no lo abuchen. Dele leche, que le gusta la leche. Ella se encuentra muy bien. Evidentemente, pues, se siente triste. No va a ser nunca lo mismo después de la muerte de mi padre. Pero, pues, en el entretiempo, pues, hemos tratado de llevarla bien, de que se la pase bien. La hemos rodeado con... O sea, hemos estado muy atendiendo nosotros a sus hijos y uno a sus hijos, a sus nietos. Y he disfrutado muchísimo de sus bisnietos. O sea, ahora, como bien dices, algo muy bien antes de venirnos a acá, o también ayer, hicimos el bortizo de Mía. Y así nos seguimos un ratito, disfrutando, celebrando. Y nada, lo pasamos muy bien. No sé si decir gracias a Dios o no. Pero sí, los cinco se sañaron musicales y los cinco tienen, pues, el ímpetu, ¿no?, de dedicarse a esto, la vocación. Les encanta. O sea, yo sí, desde chiquito los veo y veo que tienen la vocación desde muy pequeños. Oh, oye, señores, Elisa, me equivoqué. Es Víctor Kuhn. Víctor Kuhn es el publicista de Irina Baeva, que le llevó fans también arregladas para el carnaval de ahí donde estuvo. Y es de Erika Buenfil también y de Gabriel Soto. Kuhn, danos explicación. ¿De verdad sí arreglaste con TV Notas esa portada? Porque Geraldine te acaba de decir que fueron ustedes. Hay que defender. Bueno, pero, comadres, ¿se acuerdan que ayer habíamos comentado que el señor de la casa de los famosos, el que dice que va a sacar a todos los feos y las feas, pero no ha salido todavía a él? Ese señor. Bueno, pues, resulta, comadres, que dijo, ayer lo comentamos, de que su sobrino del pariente del ocho, no sé, que un parientón de él se iba a casar con Joel Salas. Y nos dimos a la tarea de buscar, porque el susodicho es un señor de 48 años, 15 años mayor que ella, by the way. Danilo Díaz Granados. ¿Quién es este millonario venezolano? Ah, ¿no es pobre? No. Michelle Salas, mi amor. La familia Pinal se prepara para uno de los momentos más memorables. La boda de Michelle Salas. La hija de Luis Miguel y Estefany Salas, contraerá matrimonio con el empresario Danilo Díaz Granados, de 48 años de edad, con quien sostiene una relación desde 2016. Se sabe que el futuro esposo de origen venezolano estudió ciencias económicas y empresariales en la universidad en el Babson College, en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Es dueño de la empresa Toys for Boys, una boutique de lujo ubicada en Miami, la cual exhibe arte contemporáneo. Se especializa en relojes y joyas finas, además de automóviles de lujo. Incluso, Saúl Canelo Álvarez ha posado como modelo. Dicha empresa busca satisfacer las necesidades de la comunidad latina adinerada. La celebración de la boda entre Michelle y Danilo se ha dicho podría ser en Santo Domingo, República Dominicana, el próximo mes de junio. Se sabe que Luis Miguel no figura en la lista de invitados como todos lo pensarían. Esto debido a que la relación con su hija y Estefany no es la mejor, luego de la manera en que ambas fueron expuestas en la serie biográfica del Sol. Lástima, Luis Miguel, que entablar una buena relación con tu futuro yerno te salvaría de la muerte financiera por la que ahora atraviesas. Para que vean cómo a la bonita de Michelle le gustan mayores desde que la vimos que se enredó con el amigo de su apá. Para que vean, hay mujeres que así les gusta. ¿Con el hermano? No, con el hermano, con el amigo de su papá, Alejandro Asensi. Alejandro Asensi. Alejandro Asensi. Esa bonita de Buda, muy hermosa y redonda. Sí, hay la abundancia, la abundancia, bueno. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.